Hola, iniciamos una nueva franja informativa de contexto global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Tambalea el gobierno de Francia. El primer ministro Michel Barnier decidió impulsar su proyecto de ley de seguridad social para pasar por o sin pasar por el Parlamento y ahora enfrenta amenazas de una moción de censura por parte de los opositores de la izquierda y la extrema derecha. En Siria, el gobierno de Bashar al-Assad recibe el apoyo de sus socios rusos e iraníes para intentar parar la ofensiva de grupos rebeldes al norte de Siria. Al menos 25 personas murieron en las zonas de Alepo e Idleb por bombardeos del ejército sirio. Tenemos reporte. Ataques israelíes durante la noche del lunes dejaron al menos 20 personas muertas en el norte de Gaza y ahora la crisis humanitaria en el enclave amenaza con agravarse tras la suspensión de las operaciones por parte de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Empezamos Directo América en Francia. El primer ministro Michel Bagnier indicó que va a recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para hacer aprobar sin voto el presupuesto de financiamiento de la Seguridad Social. En respuesta, los sectores de oposición de la izquierda y la extrema derecha amenazaron con lanzar una moción de censura contra el Premier. Para ampliar esta noticia saludamos en París a nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes. Primero, hablemos de la medida que utilizó Bagnier para aprobar este proyecto, el artículo 49.3. Sí, Andrés, buenas tardes. Es un artículo que permite, como tú lo decías, aprobar por decreto los proyectos de ley sin discusión parlamentaria. Recordemos que se puede utilizar en algunos casos muy específicos, entre ellos justamente el presupuesto de la Seguridad Social y el presupuesto de la Nación. El anterior gobierno, antes de Gabriel Atal, el de Elizabeth Bond, fue muy criticado. Recordemos, lo utilizó 12 veces, sobre todo criticado por la izquierda, que decía que el gobierno había olvidado la democracia. Pues hoy Michel Barnier ha hecho nuevamente uso de esta manera de aprobar este proyecto, pues se sabía que el gobierno no tenía mayoría suficiente para aprobar el proyecto. En el hemiciclo, él dijo que prefería que los franceses... Él pensaba que no les iban a perdonar a los parlamentarios y al gobierno, hacer primar sus intereses particulares por los de la Nación. Y él dijo, lo hago seguro de que, más allá de las diferencias políticas, nuestra misión común es servir a Francia. Y los franceses lo dijo con mucha solemnidad, pero los parlamentarios no lo escucharon. Y como tú anunciabas, la izquierda por una parte y la extrema derecha van a presentar una moción de censura. Más temprano les habíamos contado que Marine Le Pen había hablado con Michel Barnier y que parecía que se ponían de acuerdo para que la extrema derecha no votara la censura. Recordemos que es finalmente el juez final, la extrema derecha, pues son los votos que le faltan a la izquierda o al bloque central. Realmente parecía que la extrema derecha no se comprometía con la izquierda, no votaba esa moción de censura, pero nos ha sorprendido a todos que al terminar esta locución de Michel Barnier, Marine Le Pen ha salido y ha dicho que efectivamente su partido va a presentar por una parte una moción y por otra parte votar la de la izquierda, lo que quiere decir que al gobierno de Michel Barnier le quedan 48 horas a menos de que algo muy extraño ocurriera, un milagro para Michel Barnier. Erika, precisamente, ¿qué posibilidades reales hay de que prospere esta moción de censura? Cuéntenos sobre ello. Completamente, pues ya lo ha dicho Marine Le Pen, no creo que ella dé paso atrás a sus declaraciones. Ha dicho que efectivamente esta mañana habló con Michel Barnier, pero que el gobierno no le había concedido que se reajustaran las pensiones. Esa es una de las medidas, una de las líneas rojas que tenía la extrema derecha. El gobierno, recordemos, iba a hacer un reajuste, pero a un 50% en enero y el 50% restante en julio. Sin embargo, el partido de Marine Le Pen y de Jordan, Bardella, se oponían. Entonces, finalmente ella ha dicho que presentan la moción de censura, que la van a votar. Les parece que esa demanda que tenía su partido no era injustificable. Y ahora ha comenzado a circular en las redes sociales del partido una imagen en que se ve a Michel Barnier, pero detrás de él se ve a Emmanuel Macron. Parece que todos los partidos, todas las oposiciones, están apuntando al presidente y una posible dimisión de Emmanuel Macron, que recordemos, se encuentra en Arabia Saudita. Ese afiche de la extrema derecha dice, por la justicia social, contra el abuso fiscal y contra el aumento del déficit. Y Marine Le Pen decía, aquí el único responsable del caos es el gobierno de Emmanuel Macron. Melanchon, de la izquierda, también reaccionaba, decía, va a caer Barnier. Y detrás, Macron. Y lo mismo decía Jordan Bardella. Por lo tanto, ya parece que el gobierno Barnier es pasado. Lo que está ahora comenzando en este presente y al futuro es la posibilidad de una dimisión de Emmanuel Macron. Es por lo menos lo que están presionando, para lo que están presionando los partidos, tanto de la izquierda como de la derecha, Andrés. Extrema derecha. Bien, Erika, muchas gracias por este reporte. Estaremos al tanto de cómo avanza la situación política allí en Francia. Y pasamos ahora a Siria, en donde la situación bélica sigue escalando. Este lunes, al menos 25 personas murieron en diversos bombardeos del ejército sirio, con apoyo de la aviación rusa sobre Alepo e Idleb, que se encuentra en manos de los rebeldes, entre los que destacan los fundamentalistas islámicos Hayat Tahrir al-Sham, esto mientras Moscú y Teherán aseguran que seguirán apoyando al presidente Bashar al-Assad. Los orígenes de Hayat Tahrir al-Sham se remontan a la guerra civil siria de 2011. Sin embargo, el grupo se creó con el nombre de Jabhat al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. Está dirigida por Abu Mohammed al-Yalani, que fue comandante de Jabhat al-Nusra, que es esencialmente una rama de Al-Qaeda. Durante el levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad, Al-Nusra demostró ser una de las fuerzas de oposición más peligrosas. Sin embargo, parecía estar motivada por la ideología yihadista, más que por el bien de la revolución. En 2016, el grupo rompió filas con Al-Qaeda y su líder, Al-Yalani, creó una nueva organización que más tarde adoptaría el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, de confesión sunita. Era parte de un intento de presentar al grupo renunciando al terrorismo internacional y con objetivos regionales, aunque Hayat Tahrir al-Sham sigue siendo designado como organización terrorista por la ONU y países como Estados Unidos y Turquía. Es la fuerza dominante en la provincia noroccidental siria de Idlib, estableciéndose como administración local de facto en las zonas que controla. Esas zonas se han ampliado recientemente, con la toma de Alepo a las fuerzas leales de Al-Assad. Hayat Tahrir al-Sham trabaja con otras facciones con el objetivo de establecer un régimen salafista en Siria. Lo que tenemos es una coalición de grupos, algunos de ellos laicos, otros islamistas, pero todos ellos unidos con este objetivo de casi 14 años después de que comenzara el levantamiento sirio. Siguen queriendo deshacerse del régimen de Assad en toda Siria, no solo en el noroeste del país. Aunque el grupo se ha esforzado por ganarse a la población local, ésta se ha visto empañada por las acusaciones de persistentes violaciones de los derechos humanos. En Gaza, al menos 20 personas perdieron la vida tras un bombardeo de las fuerzas israelíes en el norte de la Franja de Gaza. Los hechos ocurrieron en una vivienda de la ciudad de Beit Lajia, que albergaba a desplazados. Y mientras tanto, la crisis humanitaria amenaza con agudizarse, luego de que la agenda de la ONU para los refugiados palestinos decidiera cesar sus operaciones en el enclave, alegando que Kerem Shalom, el único cruce capaz de recibir grandes cargamentos, es demasiado peligroso. Su director también culpó a Israel de restringir las cantidades de ayuda y de atacar a las fuerzas de Hamas que proporcionaban seguridad al lugar. Para mí, vivo únicamente de la ayuda de la UNRWA. Aparte de eso, no hay nada. Desde el comienzo de la guerra, solo la agencia nos ha estado proporcionando harina, raciones, cajas y cosas así. Si la agencia deja de hacerlo, estaremos perdidos. Tengo cinco hijos menores de 10 años, no sé qué hacer con ellos. Antes recibíamos harina de la agencia cada tres meses. Ahora no hay nada, todo se ha detenido. Si la agencia se detiene, estaremos perdidos. Esto es devastador para nosotros. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Este lunes se reportó un muerto en la ciudad occidental de Ternopil tras un ataque ruso con aviones no tripulados sobre un edificio residencial. Las autoridades militares de la región reportaron también varios heridos y evacuados por el ataque. Entre tanto, el canciller alemano, Olaf Scholz, viajó a Ucrania, en donde aseguró que Berlín seguirá siendo el socio más fuerte de este país en Europa. Y para confirmarlo, anunció un nuevo paquete de ayuda de 650 millones de euros. Nos vamos hasta el continente africano porque en Guinea las autoridades reportan al menos 56 muertos en un estadio de fútbol en Serekoré, la segunda ciudad del país. Una controvertida decisión arbitral resultó en una estampida para invadir el campo. Según la prensa local, la policía utilizó gases lacrimógenos después de que los seguidores del equipo visitante arrojaran piedras contra el campo. La agencia Reuters reporta que un funcionario en condición de anonimato aseguró que muchas de las víctimas eran menores. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. El 15 de abril de 2019, París fue testigo de una pesadilla. Parte de Notre Dame de París se derrumbó por un incendio. Cinco años después, la catedral vuelve a ponerse en pie y reabre sus puertas. Esperanza, sonrisas, felicidad. El 7 y 8 de diciembre, Viva el Renacimiento de Notre Dame en France 24.